Con toda la sinceridad, me parece un bochorno que a una fuerza política que tiene 100.000 votos de diferencia con el Partido Socialista le den un 12% y al Partido Socialista un 50%. Los 5 millones de personas que votaron a Unidos Podemos y a las cuales yo represento desde aquí, que pagan con sus impuestos la radiotelevisión pública, no se sienten representadas. Porque es que en los informativos de la UNO ni siquiera aparecen muchas veces. Aparecen las declaraciones de Ciudadanos, del Partido Socialista y del Partido Popular. Y no sale la de Unidos Podemos. Y tengo las piezas documentadas que si quiere se las doy. ...los dos sindicatos más importantes de la casa, Comisiones y UGT, y me gustaría saber por qué se están externalizando servicios en la casa cuando hay profesionales en la propia casa que los pueden ejercer. Muchas gracias, señor Sixto. Tiene la palabra para responder a la cuestión la señora Mateo. Yo querría primero solo decir una cosa a la señora Vera. ¿Puedo? Señor, por favor. Quería decirle que tenía razón en que es verdad que Podemos sale menos en la televisión.